¿Qué pasó en Luque? Matías, en Monbeumina, un asalto a un comercio que vende celulares, dijiste, alleva. Efectivamente, don Oscar y agentes policiales lograron aprender a estos dos presuntos delincuentes, pero en la zona de Trinidad de Asunción. Presuntamente, estas dos personas habían ingresado a un local comercial de la ciudad de Luque, que fuertemente armados realmente y de manera violenta redujeron al personal de este mencionado local y se alzaron con aproximadamente 15 teléfonos celulares. En un momento dado, inclusive, uno de ellos abre fuego, pero por fortuna no se registraron heridos. Posteriormente se dan a la fuga y los agentes policiales estudiaron las imágenes del circuito cerrado y mediante esto, tras un trabajo de investigación, lograron detener en la misma tarde a los presuntos asaltantes, don Oscar. Bueno, mira, bomba, hay como un bocapucia, haré y este es un bocapucia. Eso fue lo que pasó. Más adelante tenemos más detalles acerca de este suceso policial.